Te habla Andri Carías, saludos desde la ciudad de Guatemala. Te invito a conocer Radio Cultural TGN. He venido a grabar el programa Desafío, así que acompáñame por las instalaciones de la radio. Vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿te parece? Vamos allá. Bueno, empezamos nuestro recorrido entonces y aquí están las instalaciones del Seminario Teológico Centroamericano. Por si tú no conocías los estudios de la TGN Radio Cultural, te estoy dando este breve recorrido por las instalaciones del CETECA, este Seminario Teológico Centroamericano en el cual se han preparado ya cientos, yo diría miles de siervos de Dios que ahora están activando en sus iglesias en diferentes partes del mundo. Así es que bueno, aquí estoy llegando justamente al edificio de Radio Cultural. TGN para que puedas ver cómo es todo el panorama que se vive en estos momentos aquí, en este día maravilloso, en el cual he venido para grabar el programa Desafío. Y acá ya me encuentro en los estudios de la TGN. Y bueno, aquí está entonces el ingreso al edificio de la TGN Radio Cultural. Ustedes pueden ver aquí, 70 años está cumpliendo la TGN Radio Cultural que transmite desde Guatemala, desde hace 70 años, ganando almas para Cristo. Qué bendición estar acá esta mañana. Bueno, y al entrar a los estudios de la TGN, podemos ver esto. Vean ustedes, estos son equipos antiguos que se usaban antes para la transmisión de los programas. Desde el 6 de agosto de 1950, la TGN Radio Cultural está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo aquí en Guatemala, llevando el mensaje de salvación no solamente a los guatemaltecos, sino también a muchísimas personas que se conectan de todas partes del planeta. Y aquí tenemos entonces, esta es la entrada a la TGN Radio Cultural. Y esta es una de las cabinas de transmisión de Radio Cultural TGN. Y qué bendición poder estar aquí y poder ser parte de los oyentes de la TGN desde hace muchísimo tiempo. La radio está cumpliendo 70 años, pero aquí nosotros hemos estado desde que nacimos prácticamente como oyentes de la cultural. Así es que les presento una de las cabinas de transmisión. Y en este recorrido por los estudios de la TGN Radio Cultural, vean ustedes cómo es una de las cabinas de transmisión. Aquí me encontré a mi hermano Pedrito González también. Hola, Pedrito. Hola, mi amigo Andri. Hola, queridos seguidores de mi amigo Andri Carías. Gracias por seguir la transmisión y todo lo que él comparte todos los días a todos los contactos. Gracias. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Y sobre todo, sobre todo, confiemos en el Señor porque Dios está en control. Muy bien, Pedrito. Bueno, pues aquí está una de las cabinas de transmisión. Se las muestro. Es inmensa esta cabina. Vean ustedes. Miren cómo es todo esto prácticamente. Aquí está la TGN Radio Cultural. Y en este recorrido por la TGN Radio Cultural, en sus 70 aniversarios, me encontré también con hermano Jeremías Pirir. Saludos, hermanos, que ven esta grabación con mi amigo Andri. Muy bien, ahí está la voz oficial de la TGN Radio Cultural desde hace muchísimo tiempo. Que Dios lo bendiga, hermano Jeremías. Gracias, gracias por su visita. Y esta es la cabina de grabación en donde, pues, voy a grabar estos programas de desafío en este momento. Así es que luego les cuento cuando ya terminemos. Y en este momento a empezar a grabar los programas aquí. Así es que voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Programa desafío. Y este día también me tocó grabar aquí en la TGN Radio Cultural unos saludos por el aniversario número 70. Vean ustedes, aquí están nuestros hermanos de la TGN saludando. Y vean cómo es el set que ellos prepararon para grabar estos saludos. Así es que me siento contento y honrado de que Dios me tome en cuenta para estos saludos de la TGN Radio Cultural. Bueno, y aquí termina entonces el recorrido que hice por Radio Cultural TGN. Ya estoy saliendo de las instalaciones de nuevo, como ustedes pueden ver. Ahí al fondo queda la TGN Radio Cultural. Dios les bendiga a todos y espero que se conecten siempre a mi canal de YouTube. Andri Carías Oficial, en donde podemos tener reflexiones constantemente. Cada momento subo reflexiones ahí para que juntos nos edifiquemos en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense mucho. Un abrazo desde la hermosa ciudad de Guatemala. Gracias. Gracias.